Con esta instalación de la Casa Baquería, uno de los proyectos que hay es instalar un biogás de membrana que nos da la posibilidad para el alimento de nosotros y de los animales también. Y que es una vía muy fácil, factible y muy productiva y que nos lleva derroches de energía, que es algo natural. Y también aprovecha los excrementos de los animales para eso. Sí, con el excremento que se recogen los animales se hace el biogás y que ya están todas las condiciones creadas para hacerlo. En esto están incluidos pastos y forrajes de Santispíritu que nos están dando la mano, que son los que nos posibilitaron este biogás y nos han dado los recursos para poderlo fomentar. Gracias. 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 Gracias.